Muy buenas gente Aquí seguimos Dios su furia Si si jamia Bueno aquí seguimos a Assassin's Creed Recordad que dejamos que estaba subiendo Una torre borgia para quemarla Y bueno ya la hemos quemado Y vamos a comprar todo lo que nos ofrece ahora esta nueva ciudad Vamos a ver que nos Podemos comprar en la sastrería Y de paso si nos pilla cerca Que creo que estamos cerca Ver si podemos llegar hasta Hasta el hombre este Hasta la vinci A ver que nos ofrecen por aquí Como veis bolsas Tenemos una animada de bolsas El del veneno si que me interesaría Porque luego De momento las otras creo que no No las voy a comprar Aquí no hay nada nuevo Este verde no esta mal Nunca he ido de verde Nunca he ido de verde A que voy de verde aquí con un par Como si fuera yo Flecha verde Claro me hará falta Ahora no hay una Una capa juego Claro Putada Bueno si esta no Esa no es la más parecida Ahora soy arrow Bueno Esto es un banco O es un edificio normal Si es un banco Va a venir de perlas Vamos Es un banco Vale Podremos sacar el dinerito Es que el banco Y las construcciones normales Tienen más o menos La misma forma En el mapa Entonces Vamos a ver Que nos cuentan aquí Tiramos el dinero Tenemos bastante dinero Eso si Podría perder dinero Podría ganarlo Pero de todas maneras El caso es Ir invirtiendo Porque Ah no puedo O tengo alguna en curso O no me deja ahora mismo Bueno pero el caso es que ir invirtiendo Nos ayuda A conseguir objetos Vamos a comprar también el doctor Le paso que nos cure Voy a comprar lo del veneno Porque mi objetivo es Cuando lleguemos a donde está Da Vinci Compraré la mejora Esa de lanzar veneno de lejos Que eso está Eso está rotísimo Las potis que necesito Y el veneno Que ahora podemos llevar extra Vale Voy a mandar a estos tíos A hacer misiones Y ahí iremos Hacia el objetivo O hacia otra torre Vale Ahora veremos Claro Ahora por cierto Los tengo que poner Del color esmeralda No van a ir normal Y yo de otro color Hombre Vale gente Como en el capítulo anterior Vamos a hacer Una misión normal De estas Y luego vamos a hacer La 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 de la misión Vale La de la misión principal O sea Primero una de Da Vinci Y luego esto Si Vamos a Seguir reformando Los acueductos Estarían 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 Vale Dos de ocho O sea No tenemos Fine Aquí Pero bueno Vamos a hacerla Venga Mata El capataz Templario Para recuperar Un mapa De la posición De una de las Máquinas De guerra De Leonardo Usa el cañón Oculto Para matar Al capataz Vale La última vez Era pegarle Una patada Ahora es pegarle Con un cañonazo Hola ¿Qué tal? Lol Doble parry Bien Me viene perfecto Porque además Uy epa Loco Me viene perfecto Porque esto lo quería La entrada Está al túnel Hay un estandarte También ahí Realmente Los estandartes Nifu 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 Pero un gran Nifu Nifu Vamos Es que ni aunque Lo tenga tiro Voy a ir a por él Es una cosa Que no Así que ahora El objetivo De Leonardo da Vinci Es el que tenemos En esa L Tan bonita En el mapa Que espero Que esté accesible Y no tenga que hacer Cosas raras Como trepar Y tal Nos estoy subiendo A esa torre Porque esa torre Es la que luego Te lleva hasta Creo que es la que Luego te lleva hasta La parte del acuduto Que hace falta Para Coger el El atalaya Aquel No sé si es de aquí Podré Y si luego Me subirá Desde luego Subir aquí Voy a poder Si se quiere enganchar Quiero decir Si no Pues Bajo de agua No se ha enganchado Porque no ha querido El tío Ah no Porque no puede Vamos Directamente No es mapa Eso Bueno Pues me ha dejado Ahí sin vida Prácticamente Pero bueno Tiene que ser algo así Lo del acuduto La parte de delante Aquella sí que se podía trepar Lo que no sé Es por dónde No está mal el traje verde Pero no mi Me gusta blanco y negro Ya está Pum Fuera Carro blindado Vale Me estoy viendo Que la misión va a ser lo mismo Esto de correr con un caballo Y atacar con él Pero bueno El carro blindado de Leonardo Es una máquina de guerra Ambiciosa y devastadora Capaz de cambiar el rumbo De la batalla Debes destruirla No recibas daño Mientras usas el carro blindado Bueno De momento hay que encontrarlo Mira que bien Porque me han curado Gratis El intento está a buen recaudo Y los espías enjaulados Si me intente robar a César Deberá ser castigado Ups No pasa nada Me siguen dejando Bonita es la ballesta Hombre La verdad es que molan estas cosas Tengas un poco más de opciones A la hora de hacer las misiones Igual que este Obviamente Lo puedes matar Bueno Si es que Etch o quiere Desde aquí Venga Ni tan mal ¿No? Está yendo perfecto Pero ¿Por qué no entras? Ya está Si lo que quiere es entrar Vale Estoy ya viendo Una posible entrada por ahí Bueno Ahí subes un poco No sé si Llegará a poder entrar Tiene pinta De que es por aquí O sea No tiene más Una que ven Una que ven Dime que quieres ¿Dónde están los planos del árbol? En la mesa Al lado opuesto De la fortaleza ¿Y el artefacto? No lo sé Pero necesitas tres hombres Para usarlo Pues ven conmigo No Capturamos a tres soldados Están en una celda Donde los planos Te ayudarán Vene Vale Bueno Habría otro detrás Imagino Pero bueno La pose me ha quedado muy guay En la foto Según eso Parece que solo había uno Pero bueno Vamos a hacer las dos Niki Y ya está Se supone que me ha visto uno Perfecto A la mierda Ya voy a liberar Los mercenarios Podemos haber saltado al pozo Y bueno Multitud de formas Yo lo he hecho Lo más fácil Vale Perfecto Vale Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Que me matas Joder A ver ¿A dónde vamos? Hola Qué bonito Es el cañón oculto Es que es ma... Ese sonido es magia Todo tirándome arena La verdad La verdad que una vez tienes más Acceso a dinero Y tal Te da igual Empezar a Cañonazo limpio Lo hará como pieza maestra De su ejército Sus fuerzas se preparan Para atacar por sorpresa Sicilia Detendremos ese asalto Estoy bien a venir Que tendremos que pilotar O uno pilotará Y nosotros dispararemos Encontraré el modo De momento La típica mierda De que todo está cerrado Pero afortunadamente Unos cíos muy majos Decidieron construir Tablones y cosas Para que Podamos acceder Un tesorete aquí 500 euros Nunca está mal Vamos a hacer lo mismo ¿Verdad? Es que ya están En el propio mapa Y ves que hay El camino de ida y vuelta Sabes que ni siquiera Se esfuerzan en Que pienses un poquito Bueno Si luego Si no apunta Hacia donde tú Quieres Pues Como que Ni falta les hace Currarse el mapa ¿No? Quiero decir ¿Tú que irás Al principio? Tal cual ¿No? Ahí con un... Oh mira No hay mal Que por viendo verga Si eres veterano Titulado guerrero Tenemos más contratos Perfecto Iré con un poco Más de calmado Que es que Es que ha saltado un poco Donde ha salido la polla ¿No? Entonces Es que me he caído Me he caído un poquito Gente Tranquilos Ahora tendré que bajar El puente Claro ¿Bajas niño? ¿Bajas niño? Ahí Cuando quieres que se enganche No se enganche Y cuando quieres que Que caiga Se queda enganchado Imagino que estará aquí El Artefacto Leonardo Espera que maneje esto Sin instrucciones ¿Cómo no? Ahora También Ahora que se maneja un poco Como el puto pulo Es más fácil Para todos los barriles Imagino Pero cada uno Tiene su estilo El mío No es su normalidad Mientras antes Lo sepáis mejor Fallamos Dios en toda la cara La ha parado con la mejilla Buena tela Me está tanqueando La piedra esa Hay máquinas de guerra Una vez esa No me hay Toda la no Uh Que bonita La verdad que ridículo Este Buah Aquí hay una pelea De Beyblades Pero vamos Si los nuestros Se dañan Los tuyos También Afortunadamente Veo para donde está apuntando Para seguir tirando Para adelante Se supone que lo llevo De espaldas La flecha está De espaldas Pero yo creo que Tare igual Cuando lo lleve Yo creo que trae igual en caso de lo que... aquí es... no deja de moverse y ahora lo destruiremos, claro ah mira, cañonazos limpio es una lástima dejarte sigo sin entender por qué coño los rompen en vez de quedárnoslo a nosotros pero bueno imagino que es porque no están en Roma, están en lugares más apartados pero yo que sé para su... vale, otro logrete se ve que hay un logrete por cada máquina de guerra que destruimos pero bueno lo iremos haciendo así, vale, gente en cada capítulo una... una misión de estas de máquinas de guerra hasta tenerlas todas y luego pues... para completar una de las principales o algo que tengamos por ahí por el camino si, si, si me ha quedado clarísimo, os lo he dicho vale vamos a ver qué podemos hacer aquí el objetivo principal está aquí al lado, gente tenemos misiones de Cristina tenemos las de los templarios todas estas cosas las hay de fuera de cámara son muy churras así que sí vamos directamente al objetivo y ya está tenemos todo comprado lo de aquí cerca así que poco más hay que añadir si, salvo que este caballo... oh este caballo es mío le he dado al botón lo que pasa es que como es el mismo pues ha hecho lo que le ha sido la polla ah, mira que lejos estaba, ¿ves? hola ya están aquí estos vestidos como los franceses, ¿no? traedme una de esas ridículas armaduras tú no te pondrás una ¿qué? es parte del plan tú eres quien se rinde nosotros te llevamos ante el varón ah, sí es un caballo de Troya ahí ¿y luego qué? los hombres atacan a mi señal bien vamos a disfrazarnos casi ha amanecido ¡hombres en formación! caballo de Troya, tal cual llega la fortaleza francesa en el antiguo campamento pretoriano antes de que amanezca mata a las tropas francesas en los puntos de control antes de que den la voz del arma no pierdas ningún bloque eso ya lo veremos, ¿no? aquí vamos soy yo el capitán, ¿no? a mí me parece que habíamos hecho un kagebun sino yuchu soy el único que lleva ballesta creo que no es cantoso eso vale, ya ¿me puedo mezclar entre la gente y que me lleven? no me llevan, tengo que ir yo es que me da mucha rabia estar manteniendo el joystick en misiones así es una chorrada pero sí, es que... primero que no me gustan las misiones es que te deje acompañar o hacer cosas así, ¿no? y más cuando te ponen tanto trozo que no... ah... me vendría mal un poco de ayuda chananananananana ahí está vale ¿qué? ¿nos movemos o miramos? eh, ahí parece que lo tengo no, no se mueven se han moveado ¿que hay moveros, niños? ¿que hacéis? han bloqueado a este esta coño ahora alguien haciéndole block, tío, que no puede pasar el hombre ay... permitirá a Francia gobernar Italia está tan cegado por la cuestión de la sangre real que el ruizote no ve el campo de batalla no sé qué piensan los franceses pero César piensa ser rey vale, bueno me escupáis un momento jajaja aquí como el que va al cajero, ¿sabes? ahí hay más tropas no no creo en el combate justo y que gane el mejor hombre César y el varón no comparten tu estilo de mención ¿me escupáis un momento? jajajaja esto desbloqué las bombas de humo esto llego queriendo comprar hace un cojón Y nunca me acuerdo, loco Vale, vale, ya está Creo que nos lleva para todo Y además sobrándonos, ¿no? Sí, sobrándonos bastante Quiero tener dinero para cuando podamos ir a comprar Lo de Da Vinci, ya sabéis Bueno, vamos a hacer una inversión Así ya tenemos parte avanzado Para tener objetitos Los hombres no someterán a otros Y en ese día Contemplaremos lo que la humanidad Es capaz de hacer Ya he oído esas palabras Las escribió tu padre Hola Yo me ocupo de ellos Ya no ocupo Está la guardia ahí Me disculpáis un momento Lo malo es que aquí sí que siguen avanzando Mientras sale esta cinemática Las cosas ya están pasando en la vida real Con lo cual no voy a comprar las demás cosas O sea que no me dé tiempo Pero sí me gustaría tener Eso Todo el pozo Perdón, perdón, perdón Ha sido sin querer Te mata a tu compañero sin querer Oh, mierda El otro estaba allá arriba mirando No me he dado cuenta Ahora sí, ¿ves? Ha venido hasta un Robin Hood De los míos Ya están muertos Los míos Soy un pro Lo he hecho la primera Qué gilipollas hoy Vale, ahí está el fuerte ya Así que vamos a comandar la La esta que quede más realístico ¿Qué haces con la mano así? Ah, vale Que es que La correa te ha aparecido después Vale En fin ¿Qué venez-vous faire aquí? Mis soldados conduisent Le capitán italiano A su excelente Le barón Il va se rendre ¿De qué parte de Francia eres? Montréal ¡Aprid las puertas! ¿Hablas francés? Tenía dos amigas francesas En Florencia Y se le da a vinos a la lengua, ¿no? Me imagino Y otro glifo de esos Yo sí que no lo estoy haciendo tampoco Pero bueno Ya, todo eso fuera de cámaras, gente Tranquilamente Un día que me aburra Digo Hoy no grabo Y me pongo a hacer tonterías de esas Ah, vale Se refiere a este Y hostia Mirar Se avergüenza de sí mismo Vale General Dalviano Parece que empezamos a entendernos Basta de palabrerías Suelta a mi esposa Un gran título Para un hombre nacido sin nada Salvo el nombre Mi título me lo he ganado El tuyo Es una burda farsa ¿Cómo te atreves? ¿Crees que comandar un ejército Te otorga nobleza? La nobleza nace de luchar Por la vida de tus hombres No de secuestrar a mujeres Para sacar partido en la batalla ¿Por qué no enmiendas tu vileza Y sueltas a mi esposa? Los salvajes Nunca aprendéis Mirad la magia Espérate Tengo que hacer con el ataque Nada, no lo voy a hacer ahora Que ya es una bomba de humo Para que vienes ahí Lo bonito que es esto Pero no vale la pena Porque me estaba atacando Y podía contratar Tengo que salvar a mi esposa Venga a los tejados Ahora, buah Encuentro al barón de Balua Y matale en silencio Compete la misión En menos de 5 minutos Uy, alto ahí Ese puto alto Y'a la Wright Y'a la que falta Y'a la que falta Y'a la que falta Fíjol Encuentro al barón de Balua ¿Dónde coño están estos dos? Objetivo localizado Ah, pues muy Jok Jok, ya campeo Jok ¿Cómo coño sabe que este soy yo y no otro tío, esos? Sin que me vean, ¿eh? Sí, 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 pero tú no Tú pa' abajo Hostia Es que me molería Podría apuntar donde se ha ido la polla Toma salto En tu carita Quería respeto Una polla La muerte nos hace iguales Requiesca el impache Ella, ella toma por culo Y con eso se da una memoria completa más Porque Era parte de un objetivo Un de los objetivos principales Uno era coger dinero Otro Ayudar a este y detener las tropas francesas Y el último El de Maquiavelo No, era el de la volta Pero me ha rescatado Ese fue quien tuvo un plan brillante No fui yo Fue idea de tu marido ¿Ah, sí? Eres Mi príncipe Espero ganarme ese título Lo harás Qué bien la hace quedar Gracias Si no sabe Que me la chuscaría yo Eh, corre, 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 corre Joder Qué puto genio soy Hay que robar ¡Aaah! Aquí hay otro Así que ya no llevo Vale, vale Ah, pues mira Pues sí Aún me ha dado tiempo a robar Olvídate de París En vez de siempre nos quedará París Es Olvídate de París Vale Pero Bueno, ahora tendremos una conversación allí Me imagino, ¿no? O esto ya era la secuencia completa No, esto ya era la secuencia completa La llave del castillo Sí, es verdad Hacía falta también la llave Que la tenía La tenía el maromo Con el que está la Lucrecia Y eso se estaban encargando Los de El zorro Vale Pues ya estamos en una zona En la que Volvemos a tener un poco libre albedrío Eh Voy a hacer cositas Tal como Primero sacar el dinero Obviamente Comprar todo lo que pueda Eh Y hacer ya misiones secundarias Gente Antes de grabar el siguiente capítulo Voy a dedicarme un par de De tardes o así A hacer misiones secundarias Porque si no Es fácil que a mojones Nos queden ahí por hacer, ¿vale? Y tampoco quiero eso Quiero hacer todo lo posible En lo que nos dejen, claro Vale Vamos a comprar unas siguientes partes Ya no me llega Estos valen más caros Mira, aquí sí que hay armas nuevas ya Estás sin que dé a este Como es que te da un poco de dinero Bueno, aparte de porque Me ha gastado mucho Pero bueno Eh Me voy a dedicar a hacer misiones Y enviar a los asesinos Y todas esas cositas Y ya nos veremos, gente Así que nada Un saludo Y adiós No, 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 no 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 No, 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 no